Alas de humo en el viento, el amor que nos tuvimos, pétalos negros los sueños de tu corazón y el mío, arden de nuevo en el fuego las palabras que escribimos, ay amor, quemo tus cartas y voy quemando el olvido. Bueno, hemos sido muy amigos con Manuel, hemos... En Cafayate, yo iba a la biblioteca, yo andaba en los 14 años más o menos, y había escrito, y en la biblioteca de Cafayate, había un... Y siempre iba un señor bajito, redondito, un novelista, que era don Rodríguez Pérez, un tocayo. Era un hombre muy agradable, y salíamos a dar vueltas por la plaza, cuando cerraba la biblioteca, que cerraban temprano, a las 7, 7 y media ya cerraba la biblioteca, y salíamos a dar una vuelta, y una vez me atreví a mostrarle un... unas cositas, un poemita que había escrito. Y me dice, ¡Ey, qué lindo! ¡Démelo! Me decía. Él era un hombre ya... un hombre grande, y yo era un niño de 14 años, un changuito. Me dice, ¡Démelo! Yo lo voy a... se lo voy a mandar a un amigo que yo tengo en Salta, este... para que lo publique en su diario. Bueno, yo se lo di. Y un buen día, este... me busca don Rodríguez Pérez, y me dice, en el diario de mañana, viene su poesía. ¿Te imaginas? El... el ómnibus salía de Salta, llevando... la mensajería, llevando el... llevando correspondencia, y llevando los diarios también. Y se vendían ahí en la esquina de la plaza de Cafayate. Bueno, yo por arte de... no por arte, sino por malas artes, de alguna manera, me conseguí un poco de dinerillo, y me fui a la esquina de la plaza. Y esperaba que llegara gente, ¿no? Pero yo tenía la absoluta convicción de que toda la gente que venía a pedir el diario, lo pedía al diario indudablemente por mi poema. Entonces, esperaba yo y que me vean. Y me compraba un diario también. Y al rato me compraba otro diario también. En fin, esta es la anécdota, ¿no? Y era un señor Castilla, que trabajaba en el intransigente y que tenía una paginita literaria, una hermosa página literaria, pero chiquita, ¿no? Y un día me decidí venirme a Salta a conocerlo a este señor, que había tenido la generosidad esa de publicar un gran poema que había escrito yo. Y me vine a Salta, fui al diario del intransigente, esperé un... para un rato y llegó el señor que ya me lo había dibujado de don Ernesto Rodríguez Pérez, señor de barba. Y me recibió con muy mucho cariño. Me hizo entrar al diario, me mostró el diario. Y luego me dice, vení, vamos a... vamos a dar una vuelta, una vueltita. Llevamos, llegamos a la plaza y me llevó a una librería. Y en la librería sacó un libro y me lo dio. Esto tenés que leerlo y tenés que leerlo muchas veces. Hay este libro. Era un libro de Rilke Cartas a un joven poeta. Así lo conocía Manuel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!